Continuamos con más información en esta mañana de la radio hablábamos hoy temprano de las repercusiones de una medida que esperaban tuviera tal vez esa buena noticia que pretendían los propietarios responsables de gimnasios de clubes había una expectativa desde hace unos días de que ese esfuerzo que se pidió fuera solamente por 15 días había mucha esperanza en poder reabrir el día 7 pero lamentablemente en la conferencia de ayer quedó claro que los gimnasios permanecerán cerrados hasta el 21 de mayo inclusive y en principio siempre evaluando la situación vamos a hablar con uno de los integrantes del grupo de profes que están reclamando por esta situación que están afectados directamente está en línea Gastón Sánchez Gastón buen día muchísimas gracias por atendernos Buen día Andrea ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy bien Gastón bueno momentos muy complejos para todos los responsables de gimnasios los profes la gente que trabaja en este sector sorprendidos para mal por los últimos anuncios Sí, sí la verdad habíamos tenido una reunión en la municipalidad en donde se dejó bien en claro que la agrupación de los gimnasios lo que quiere es ayudar en este momento de pandemia pensamos que habíamos tenido un guiño con el tema de poder abrir este viernes estábamos muy esperanzados y bueno el otro día nos enteramos que tenemos que esperar hasta el 21 del corriente pero sin entender muchas veces los por qué la verdad estamos bastante ¿cómo te podría decir? enojados por decirlo de una manera que se pueda emitir por radio porque vemos que siempre somos el fusible de Pehuajó por lo menos de Pehuajó somos el fusible si hay algo que cerrar se cierran los gimnasios qué sé yo no le puedo encontrar viendo la realidad de todos los días porque tampoco podemos ser tan hipócritas de no ver la realidad viendo la realidad de todos los días viendo la realidad de los fines de semana no me pueden decir que los gimnasios tienen alta transitorialidad la verdad es una excusa un poco no sé un poco infantil me parece no sé el argumento que dio el doctor Pichetto justamente en plena conferencia de que en realidad no están culpando al gimnasio de ser el foco de contagio sino están buscando una alternativa para frenar el tránsito de gente en la calle es lo que no convence no convence, no no, no, claro que no convence a vos te, a ver estuvimos haciendo un estudio en dos días con toda la agrupación de la cantidad de gente que tenemos ¿sí? 3.500 personas por mes los 60 gimnasios que estamos, los 60 profes que estamos adheridos yo te digo la verdad 3.500 personas por mes no sé qué alto tránsito o qué alta transitabilidad pueden llegar a darle a tu foco y más viendo lo que pasa los fines de semana yo entiendo un montón de cosas que digamos que la pandemia está colapsando el hospital que todo se está poniendo muy bravo no queremos hacer una una discusión si gimnasios contra municipalidad o gimnasios contra sanidad los gimnasios pretenden y quieren ayudar ¿sí? a todo lo que es la parte de sanidad porque sabemos que podemos ayudar pero no podemos hacer el fusible siempre de lo mismo yo hay veces que no, 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 no puedo comprender ciertas cosas no las puedo entender no las puedo razonar porque no le encuentro motivo y ustedes me dicen está todo colapsado se cierra todo 15 días nosotros somos los primeros ¿sí? que vamos a ayudar para que todo tu bojo cierre pero todo porque cerrar por partes se hace un efecto dominó que después termina todo mal es un efecto mariposa que termina siempre y después termina todo mal a mi entender y al entender de los profes que están que están en la agrupación en la reunión o en las reuniones diálogos que mantuvieron con las autoridades no solo había quedado para ustedes abierta esa posibilidad de abrir el día 7 sino que además se les había dicho bueno, arrancamos con los gimnasios pero después vamos a seguir con otros lugares y ustedes ustedes trabajan y se cierra otra cosa como para ir digamos intercambiando el sector que se afecta por un cierre que pretendería en principio esta baja en la circulación digo ¿ustedes esperaban eso para este anuncio? a ver ¿cómo te lo puedo decir Andrea? sí se habló algo de eso se habló algo de eso lo que pasa que tampoco me parece que sea a ver que sea justo para todos 15 días nos cerramos nosotros al rubro de los gimnasios 15 días que cerramos los bares 15 días que cerramos los restaurantes 15 días que cerramos y te vuelvo a repetir yo no sé cuánto va a bajar la transitabilidad si cerramos de a 15 días algo con todo el respeto del mundo y lo digo desde de mi forma particular si como ciudadano yo no sé eso qué resultado puede llegar a dar yo si está tan colapsado todo apoyo sí un cierre total durante 15 días pero 15 días y listo que nos digan son 15 días y listo porque esto ya empezó como el año pasado empezamos 15 días tenía un DNU a favor en fase 3 los gimnasios que nos cerró ahora viene un DNU nuevo que en fase 3 los gimnasios están cerrados hasta el 21 y ahí empieza la incertidumbre nuestra y hasta cuándo hasta cuándo hasta cuándo y yo no sé cuánto podemos llegar a aguantar este año con respecto a lo que pasó el año pasado el año pasado fue bravísimo el año pasado era juntarse cada 15 días y ver otros 15 días más otros 15 días más otros 15 días más ya no nos da ya no nos da para hacer eso en un año tendríamos a mi entender que haber mejorado algo o haber encontrado alguna solución a algo porque también me parece que en cierto momento tuvimos el diario del lunes y no sé si se pudo entiendo un montón de cosas entiendo un montón de cosas que la parte sanitaria argentina está hecha a bolsa que esos guerreros que están en la parte de sanidad no van más yo me parece que la parte de sanidad y los policías hoy la parte de policías tendrían que ser los número uno en estar protegidos esa parte no va más entonces tendríamos que haber encontrado una alternativa como pueblo para que ellos no sufran tanto y para que no nos llegue a colapsar todo ¿Cómo se sigue? digo hay un grupo decías 60 gimnasios se reunieron se juntaron trataron de llevar adelante este reclamo este pedido a las autoridades se siguen reuniendo buscarán alternativas digo ¿qué es lo que se hace hoy con este nuevo anuncio que los deja prácticamente cerrados un mes completo? no, no, sí estamos decididos a buscar una alternativa estamos decididos a buscar una alternativa por los mejores medios sin joder a nadie sin que nadie se sienta molesto ni agredido pero vamos a buscar una alternativa no, no ya te vuelvo a repetir no podemos volver a pasar lo del año pasado ni yo ni los demás integrantes no nos da ya no hay más entiendo que está todo mal pero entiendo también que hay que encontrar una solución a todo esto vamos a seguir reuniéndonos estamos empezando estamos empezando a estar en contacto con otras con otras localidades a ver cómo están haciendo y estamos a cargo de un grupo en que no vamos a bajar brazos no a ver que quede bien claro no vamos a interferir no vamos a a a tirarnos en contra ni del municipio ni de esta niña de nada pero sí queremos queremos encontrar una solución debemos encontrar una solución no solamente por nosotros sino también por nuestros alumnos el tema de el deterioro físico y el deterioro mental que ahora se está viendo es miserable te diría y nadie le está dando mucha pelota eso por ahí es lo que más vemos nosotros en los gimnasios no se le está dando mucho interés al deterioro físico y al deterioro mental yo estuve hablando con 5 6 profes en donde tenemos el mismo tipo de gimnasio y cuando arrancamos la pandemia la arrancamos con un deterioro físico extraordinario de diciembre enero y febrero a esta época el deterioro mental es impresionante y lo podés hablar con psicopedagogas psicólogos psiquiatras hasta los mismos médicos se dieron cuenta y nosotros sabemos que en eso podemos ayudar podemos dar una mano el gimnasio puede dar una mano en todo eso pero bueno no tenemos que seguir de alguna manera le vamos a encontrar la vuelta porque tenemos que seguir cada profe tiene sus alumnos en donde con este tiempo uno no tengo que ser amigo del alumno pero ve las necesidades de cada uno y ellos medio que te lo piden a grito también hay una parte que no la estás mencionando que seguramente tal vez no es la más importante aunque sí y que no hay que dejar de prestarle atención y es la economía de quienes están a cargo de los gimnasios porque es la salud física la salud mental de quien concurre pero la economía de todas las familias que están atrás de los gimnasios también es importante cuánto tiempo más se puede soportar seguir pagando cargos fijos mantener familias mantener los locales y no cobrar no se puede ya no se puede más Andrea no se puede más ya no la mayoría nos fundimos el año pasado logramos con ayuda de amigos con ayuda de alguien logramos sobrevivir este año ya está ya está directamente ya son 250 familias el otro día sacamos la cuenta directamente son 250 familias acá en Pehuajó con el tema de los gimnasios que están quedando afuera del sistema afuera del sistema afuera del sistema porque no hay ingresos la mayoría de los profes tiene como única alternativa económica su gimnasio la mayoría por ahí algunos tienen algún puestito en algún en algún colegio pero tampoco le mueve la aguja y eso no se dan cuenta tampoco se dan cuenta y tampoco se dan cuenta Andrea lo que puede llegar a mover los gimnasios en la economía local el otro día sacamos una cuenta de la cantidad de ropa que gasta la gente que va al gimnasio y esa plata ¿en dónde queda? en Pehuajó ¿se entiende? todo lo que se compra para ir a un gimnasio todo lo que se renueva movemos mucho movemos mucho la economía pero es difícil es difícil igual vos fijate que nuestro grupo es de lo último que habla es de la economía le queremos dar importancia a nuestros alumnos y a la salud de nuestros alumnos y a lo que podemos llegar a ayudar y el tema de la economía nunca tiene solución estamos cerrados seis meses pero nunca tuvo solución por eso tampoco quiero hablar mucho porque no no hay no nos dan una solución tampoco con eso así que un subsidio tampoco soluciona nada digo esto es claro un subsidio un valor fijo un cheque que te den hoy para cubrir seis meses de cierre de gasto permanente no solo del gimnasio sino de lo que decíamos el sustento propio y de la familia un cheque de cuánto para equilibrar la falta de trabajo de todo ese tiempo y ahora una segunda etapa de falta de trabajo Andrea tenemos una una consigna una premisa en el grupo no queremos un subsidio no queremos nada cada uno si se rompió el lomo para tener lo que tiene en su gimnasio déjenos trabajar si a nosotros nos dejan trabajar dejamos de ser una carga para el Estado y terminamos ayudando al Estado ¿por qué? porque pagamos monotributo pagamos un montón de cosas déjenos ayudar no queremos un subsidio porque terminamos siendo una carga para el Estado ¿sí? el carro que tiene que empujar el Estado a nivel económico si nosotros pedimos subsidio va a ser mayor nosotros no queremos subsidio queremos poder trabajar de esa manera empezamos a pagar ¿qué? todo lo que debemos y nos ponemos ¿sí? a la orden del día con todo queremos trabajar porque queremos producir queremos ayudar a la balanza económica no queremos tirarla para abajo no sé si se entiende clarísimo Gastón la verdad que lamentamos estar hablando nuevamente de lo mismo por supuesto lo saben lo hemos hablado con cada uno de ustedes al menos con los que conocemos estamos apoyando absolutamente la movida de la vuelta de los gimnasios porque entendemos y compartimos cada uno de los puntos que mencionabas la salud física la salud mental la economía de ustedes el aporte la organización de la actividad física porque si todos los alumnos que hoy concurren a los gimnasios se les ocurre salir a la calle a cualquier lugar y hacer cualquier actividad no solo perjudican su salud sino que además es una circulación tremenda y descontrolada entonces el gimnasio tiene horarios tiene protocolos lo supo cumplir lo hizo durante todo el tiempo que tuvo la posibilidad de demostrarlo y seguimos sin entender absolutamente Andrea nosotros nos en esta última semana nos iban a tirar un par de protocolos nuevos que por ahí teníamos que retocar retocamos y ponemos los protocolos que nos digan claro no tenemos no tenemos no tenemos contagiados por COVID no tenemos nada que compramos los sanitizantes compramos el alcohol compramos el alcohol común tenemos todo tenemos todo con la mano en el corazón yo les mostraría cómo se trabaja en cada gimnasio al nivel de sanidad me encantaría que me digan y cuando van a ver tampoco me quiero poner a otros rubros de punta porque también necesitan trabajar pero vamos a ver si están todos a la altura nuestra porque tampoco tenemos que ser tampoco tan aparte con un dedo a nosotros se nos exige mucho muchísimo yo te mostraría las boletas de lo que es el alcohol en gel los sanitizantes el amonio cuaternario todo lo que tenemos que poner cumplimos con los protocolos queremos ayudar queremos cumplir con los protocolos porque queremos trabajar entonces nosotros acatamos todas las medidas de higiene y seguridad que nos diga el municipio no tenemos contagiados está comprobado que no se contagiada está comprobado que el índice fue casi nulo el índice de contagio en los gimnasios y entonces ¿por qué? Gastón muchísimas gracias por supuesto la radio queda a disposición para seguir acompañándolos en todo esto en esta lucha que están haciendo es increíble decirlo pero en una lucha por trabajar bueno muchas gracias por darme este lugar gracias a disposición abrazo enorme gracias bueno Gastón Sánchez es uno de los tantos propietarios de gimnasios en nuestra ciudad clarísimo la salud mental de la población la salud física de la población que concurre a los gimnasios la economía de los responsables necesitan de la reapertura los protocolos se cumplieron la predisposición de ajustarlos aún más está y me quedo con esto no queremos un subsidio no queremos ser una carga para el Estado estamos pidiendo trabajar para aportar desde los impuestos y ayudar desde la salud para el Estado para el Estado para el Estado